...porque esto va a cambiar el rumbo también de la provincia de San Juan en materia de lo que es poder producir este banco de transformadores va a ampliar todo lo que significa la red de la red norte y nos vamos a vincular al sistema argentino de lo que significa la red eléctrica esto nos va a permitir poder producir el doble, vamos a tener el doble de potencia eso significa que la industria, el comercio van a poder producir el doble y además también por qué no pensar que en tiempos que vienen donde por supuesto también vamos a tener la posibilidad, por qué no de señalar que se construya alguna mina de cobre, de poder también potenciar esta zona norte que para nosotros es fundamental, así que me parece sumamente importante y destacado este día porque es una licitación que va a ser importante para el futuro de nuestra provincia Gobernador, al final confirmaron las obras que anunciaron desde la Nación que puede llegar a tener la provincia, de darle un empuje después de este pacto de mayo que no se va a hacer en mayo sino quizás en julio Todavía no hay una definición cuando va a ser el pacto de mayo la verdad yo tuve el día de ayer en Buenos Aires lo determinará el presidente hoy para resolver ese tema del presidente en caso de que sea el 25 o en su efecto que sea otro día este gobernador va a estar presente porque yo creo definitivamente que son tiempos donde tienen que haber acuerdos entre los argentinos donde tienen que generar políticas de Estado que nos benefician a todos me parece que es una muestra sincera y clara pero que yo creo y pienso el segundo término en materia de obra bueno, ustedes saben que en materia de obra pública el gobierno ha resignado más de 4.000 obras públicas que están paradas definitivamente yo cuando voy a Buenos Aires ustedes saben, yo soy un fiel defensor de la obra pública y lo que intentamos por supuesto es ir destrabando como otro, vamos a algunas cuestiones que tienen que ver con el razonador o con otros temas que ha pasado y que gracias a Dios ya están funcionando en este caso en el Marcio Quiroga en materia de obra pública hago exactamente lo mismo tener la posibilidad estuve ayer con el director de la Unidad Nacional entre otras reuniones que he tenido estamos viendo de poder continuar con la estrategia de poder aquellas obras que están financiadas por organismos multilaterales se puedan controlar ahora, lo cierto también es que eso te tiene que dar una garantía el Estado, lo que hay que decir te lo da el Ministerio de Hacienda entonces tenemos que trabajar claramente porque eso para el Ministerio produce un pasivo lo que es la deuda externa lo que ellos llaman deuda externa entonces hay que ver cuestiones que también me he comunicado ayer con el Ministro en este caso del Interior con el Ministro Franco para ir destrabando esta situación porque son financiadas digamos, si bien por el BID y que después el día de mañana te la pueden debitar por la coparticipación pero tiene que ver con cuestiones a veces de la pasividad que puede tener digamos, el gobierno nacional como ir destrabando todos los días porque son todos los días créanme que voy a trabajar para que estas obras sigan continuando Gobernador quiero continuar quiero decir algo San Juan ha sido la primer provincia que ha habido la partida de la obra pública en la Argentina y ha sido la primer provincia que ha bajado un impuesto que fue el impuesto de patentes es decir créanme que estamos trabajando todos los días y estoy convencido que tenemos que seguir trabajando en poco tiempo que viene entre poco tiempo van a escuchar también otros anuncios porque tomó la decisión de que también no solo sean una cantidad de barrios importantes que se han empezado hacer a reabrir la obra pública sino que van a haber otros anuncios que también van a ser muy importantes para la ciudad Gobernador